Leonardo Silva Revisorio 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 Hace cinco años conocí a dos señores. Yo soy el de la derecha. Venimos de mundos diferentes. No habíamos coincidido en ningún lugar del mundo en ningún momento. Con carreras académicas, en la industria, en la empresa, en cuatro continentes. Éramos un físico, un químico y un economista. Los tres con una edad más cercana a la que la gente contempla la jubilación que en que se lanza a emprendimientos innovadores. Sin embargo, once meses más tarde, creamos algo juntos. Algo verdaderamente nuevo. Un mecanismo para decir la verdad en público. Decir la verdad. ¿Qué tenemos en mente con esto? La mayoría de las frases que decimos en el día a día no pueden ser catalogadas de verdaderas o falsas. Frases como, hola, ¿qué tal? ¿Vamos a tomar un café? Son saludos, invitaciones, pedidos, opiniones, sugerencias. Ni verdaderas ni falsas. Por otra parte, hay otras frases como, llueve. Son 365 pesos al contado. Esta casa es mía. Esas sí pueden ser verificadas. Me refiero exclusivamente a las frases que se refieren a una afirmación sobre las cosas. Esas que cualquier persona, con buena voluntad, sentido común, apelando a la lógica más elemental, puede decidir frente a los hechos si es verdadera o falsa. Me refiero a esa frase que usamos en nuestros contratos. En documentar nuestros acuerdos. En negociar nuestro salario. En hacer compras, por ejemplo, comprar un lavarropas. Son 15 mil pesos en 12 cuotas, iguales, mensuales, a partir de la fecha, para ser entregado en su domicilio, mañana, de 14 a 17. No hay ambigüedad, truco o subterfugio que valga. Dudo que alguien pueda llevarse al lavarropas sin pagar, impunemente, aduciendo que el neoliberalismo es nefasto o que la objetividad no existe. Convengamos, entonces, que en estos casos los hechos cuentan y la verdad acerca de los hechos realmente importa. Nosotros examinamos esa frase con celo, diligencia, responsabilidad, porque los datos que están contenidos allí tienen impacto en nuestras vidas. Ahora, eso es en la esfera de lo privado. ¿Cómo es en el discurso público? Es decir, el discurso vertido en el espacio público por políticos, medios, periodistas, empresarios, sindicalistas, referentes sociales. El discurso público, últimamente, aunque ya ha pasado en otras etapas en la Argentina y en el mundo, se va alejando de los hechos. Los hechos y la verdad pasan relegados a un segundo plano, cediendo el centro del escenario a la narrativa, el relato, la opinión, el dato sesgado, la sugerencia, cuando no, simplemente la manipulación. El discurso político, tanto de políticos como medios, como referentes sociales, el discurso político hace cada vez más uso de la narrativa. Y hay una razón para esto, la narrativa es poderosa. Simplemente, al saltearse el análisis racional de los hechos objetivos, nos pega directamente en las emociones. Y desde esas emociones, nosotros suscribimos a las propuestas, a las ideas de los partidos políticos y de los referentes políticos. El problema es cuando las narrativas cobran vuelo propio. Son poderosas porque nosotros pensamos así. El ser humano piensa narrativas y no en hechos aislados. Por ejemplo, Coca-Cola, utilizando el poder de la narrativa, vende 1.700 millones de bebidas al día. Pero también organizaciones sin fines de lucro, no gubernamentales, logran desterrar la diarrea infantil en regiones donde es endémica o establecer en la agenda social causas como la defensa del medio ambiente, la igualdad de género, los derechos humanos. Cuando la narrativa invade, sin embargo, la totalidad del discurso público, los hechos y la verdad se transforman en invitados molestos, en obstáculos, en límites. Hay que ignorarlas, hay que dejarlos del lado, desterrarlos del discurso público, o simplemente ocultarlos. El debate tiende a desaparecer porque es difícil dibatir sin hechos, sin verdades. Así es como nos enfrentamos a una situación en que los medios, los políticos, los referentes sociales entran en una especie de rechazo de su compromiso a rajatabla con los hechos y la verdad. Y de esa manera defraudan, delinquen, entran en una especie de default con su rol y su misión frente a los ciudadanos. Y los ciudadanos, inmersos en esta situación del discurso, vamos también aflojando la intensidad con que reclamamos el reporte de los hechos, con que definimos y pedimos que se hable de la verdad. De esa manera, nuestra inmersión en el discurso público va siendo cada vez de menor tono. Sin que nos demos cuenta inadvertidamente para muchos de nosotros, esto es serrucharle el piso a la democracia. ¿Por qué lo hacemos? La democracia requiere, es nuestro empoderamiento de cada uno de nosotros. Depende de nosotros como actores sociales, como agentes de la democracia. Para ser agentes, dependemos de la información, información instantánea, a la mano, dispuesta para la acción. Sin información oportuna y verdadera, es imposible ser agentes. Y para esa información dependemos, dependemos de los medios, dependemos de aquellos en los cuales hemos depositado nuestra fe y nuestra delegación de nuestra confianza. nos hemos dedicado precisamente a ganar, devolver al discurso democrático esa fe y esa confianza. para eso, con mis compañeros, que lejos de jubilarse, siguen activos, fundamos esta maquinaria para asegurar la calidad del discurso público, decir la verdad en público. fundamos Chequeado.com, un sitio dedicado a la restauración de la verdad y de los hechos en el discurso público. Chequeado verifica las declaraciones hechas por los agentes sociales en el discurso. toma las frases de los políticos, los periódicos, los sindicalistas, y las analiza en cuanto a los hechos. Las corrobora y comprueba con información independiente. La contrasta con lo dicho por especialistas y por fuentes idóneas y independientes. Analiza la totalidad de la información y la evidencia disponible y así establece si la información es correcta, es verdadera o falsa. Para eso tenemos que ganarnos la confianza, ser leídos y ser creídos. Chequeado tiene un banal de estilo y un método de chequeo que prohíbe todo sesgo político, prohíbe el prejuicio, el partidismo, y demanda la existencia de mecanismos que aseguran que así sea. Chequeado tiene un gran número de diversas fuentes de financiamiento para evitar depender de todas ellas. Dependemos un poquito de cada uno de aquellos que nos hacen una donación para no depender mucho de nadie. Los estatutos de chequeado prohíben toda dependencia y hacen que sea independiente hasta de sus fundadores. En estos años, chequeado ha tenido impacto en la ciudadanía, pero también en los actores políticos. Hay ministros que nos leen, legisladores que comparten datos con nosotros, hay periodistas que nos citan, políticos que se retractan, hay algunos hasta que se pelean con nosotros, pero todos, muchos, lo piensan dos veces antes de hablar. La comunidad de chequeado está causando que los hechos y la verdad vuelvan a tener valor. Yo soy parte de esa comunidad de chequeado, que lo lee, que lo sigue por Twitter y Facebook, que lo escucha en radio, que lo ve en televisión, que sigue los chequeos en vivo de discursos cruciales como los de la presidenta, que contribuye con datos a la plataforma de datos colectivos. La comunidad de chequeado prueba esa existencia y prueba que la agencia social es posible. nosotros nos dedicamos a eso, a probar que la agencia es necesaria y posible en asegurar la calidad del discurso público. A veces la inercia social parece infinita, como parece infinito el poder del poder político, como parece imbatible el poder de las corporaciones, como parece inconmovible el poder de los medios, pero el poder reside en el ciudadano. Nosotros lo delegamos, pero no abdicamos. Las causas ciudadanas aplicadas a causas justas y determinadas han probado ser, todo el tiempo, exitosas. El restablecimiento de los hechos y de la verdad en el discurso público es una causa crucial. Una red de ciudadanos resueltos a restablecer la verdad como valor ineludible en el discurso público, podrá lograrlo. Lo va a lograr. Lo estamos logrando. Muchas gracias. Muchas gracias.